También la Presidenta del Congreso del Estado, vamos a escucharla. A todos ustedes, especialmente a mi amigo Francisco Pérez Pejada Padón, el alcalde de México. A los representantes de los organismos empresariales, a los colegios de profesionistas presentes, al público en general. A las cámaras y a las organizaciones de la sociedad civil también. Con la alta responsabilidad del cargo de la presidencia de la mesa directiva de la vigésima legislatura del Congreso del Estado. Bueno, pues Nancy Sánchez, la diputada, ahí le tocó hablar. Estaba ahí dándole la bienvenida a los asistentes. Ella señaló que el pasado 4 de julio, la ciudadanía decidió un cambio en la administración municipal. Por lo que confía en que Francisco Pérez Pejada Padilla atenderá las demandas de la comunidad. Y el Congreso le va a brindar el apoyo que requiera. Así lo dijo la diputada Nancy Sánchez. ...de nuestra entidad, que no obstante las cargas impositivas y la falta de políticas públicas que impulsan su desarrollo, han creído y se han comprometido con nuestro municipio y con nuestro Estado. Los retos y desafíos que presenta nuestra ciudad en el ámbito urbano, económico, educativo, en infraestructura no son sencillos. Más viniendo de un evento que cimbró nuestro Estado, nuestro municipio y que afectó a tantas familias por las que todavía hay mucho por hacer. Francisco, yo comparto contigo la visión para transformar la realidad de los que han sido olvidados en el poder, de los que les han cerrado las puertas de la esperanza, de los héroes sociales, de las madres solteras, de los asalariados, de los adultos mayores, de los jóvenes sin oportunidad, que se esfuerzan todos los días para ser mejores, en beneficio de sus familias y de nuestra sociedad. Me encuentro hoy aquí para reiterar el compromiso del Congreso del Estado con esa visión de regresar a esas familias la esperanza de ganarles nuevamente su confianza a través de un buen desempeño de gobierno, de lograr cambiar esa realidad ligada a la miseria, a la desesperanza, a la desigualdad que se encuentran muchas familias en nuestra ciudad. Y posteriormente Nancy le tocó tomar protesta, así como le hizo en el resto de los municipios, donde también se tomaron protesta los nuevos ayuntamientos, pues le tocó a ella leer esa toma de protesta, ese compromiso público, ese compromiso con la ley, de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir el marco jurídico y de lo contrario, pues que la sociedad se lo demande. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la imagen, esa imagen fue la entrega del Bando Solemne, fue también la entrega del Bando Solemne, pero vamos a escuchar ese momento de la toma de protesta. Protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California, la ley del régimen municipal para el Estado de Baja California y las leyes y reglamentos que de ellas emanen desempeñando leal patrióticamente en los cargos del presidente municipal, síndico, procurador y regidores que el pueblo les ha conferido, viendo en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, así como del Estado y del municipio. Bueno, pues ahí cuando recoge ese Bando Solemne que otorga el Congreso, ese Bando Solemne que tiene su origen, fíjese, hace siglos y siglos, ese Bando Solemne donde le indicen al pueblo, estos son las nuevas autoridades de este pueblo, este es el alcalde, este son los regidores, este es el síndico y que es un compromiso que se sella teniendo como testigo al público asistente del Teatro del Estado.